Una fuerza Lorena, la fuerza más bonita que hay La fuerza peso El peso es una fuerza ¿Vale? Nosotros sabemos que la fuerza es la masa por la aceleración Bueno, pues el peso es la masa por la gravedad La gravedad es una aceleración Es la aceleración con la que tira la tierra de nosotros ¿Vale? Y eso da lugar a una fuerza Que es la fuerza peso Que es la fuerza con que la tierra nos atrae ¿Vale? Entonces el peso siempre es la masa por la gravedad No hay que confundir la masa Que es la cantidad de materia Que tiene un cuerpo Con el peso Que es la fuerza Con que nos atrae la tierra La aceleración de la gravedad La aceleración de la gravedad depende del planeta O el satélite en el que esté No te va a traer con la misma fuerza la tierra Que Marte que es más pequeñita ¿Vale? Entonces la G Depende del planeta G en la tierra Es 9,8 Pero si tú te vas a la luna La G vale Al más o menos Dos metros partidos de segundo al cuadrado No recuerdo ahora la cantidad Pero vamos a suponer que es eso Entonces Si yo tengo Típico problema Un astronauta Tiene una masa De 80 kilogramos Calcule Calcule Su peso En la tierra Su peso En la luna ¿Cómo calculo eso? Muy fácil El peso en la tierra Es la masa Por la gravedad de la tierra Entonces el peso en la tierra Sería 80 por 9,8 80 por 9,8 Es 784 nitros Esta es la fuerza Con que la tierra te atrae Cuando tú vas a una báscula Lo que pesa la báscula Es la fuerza Con la que la tierra te atrae No la masa que tú tienes Lo que pasa es que se cambia la escala Para que te ponga 80 Pero tendrían que estar en newton Y que la gente se hiciera el cálculo ¿Cuánto pesas tú? 784 nitros Pero como para calcular la masa Solo tendrías que dividir El peso entre 9,8 Pues te da esto Es más fácil Tengo una masa de 80 ¿Cuánto pesa? 80 kilos Mal Tú no pesas 80 kilos Tu masa es de 80 kilos Tu peso Que es la fuerza Con que te atrae la tierra Es de 784 newton Ahora el peso en la luna Sería La masa Por la gravedad en la luna Sería 80 por 2 160 newton Como ves El peso depende del planeta Tiene pesas menos en la luna Que en la tierra Por eso cuando se ven los vídeos De los astronautas Que dicen que esto es mentira Los astronautas van andando Y van así Porque pesan mucho menos Y si te vas al espacio Donde la gravedad es cero Cuando vuelven los astronautas Tienen problemas Porque no han entrenado los músculos Tú Simplemente Estás aguantando el peso Los músculos están tensos Pero si no tienen ningún peso Los músculos se atrofian Y entonces tienen que Cuando vuelven Se tiran unos cuantos días Que no Hasta que otra vez los músculos Se vuelven a acostumbrar Al peso de la tierra La de la luna Es siempre esa La de la luna Me la he inventado un poco Es más o menos esa Pero no me acuerdo Ahora muy bien Y un problema Que te componen también Para fastidiarte Es Un astronauta Pesa 600 newton En la tierra ¿Cuál es su peso En Marte Donde la aceleración De la gravedad Es? Es Vamos a buscarlo Se alegra saber La intensidad del campo gravitatorio En Marte Es 3,72 En la luna Es 1,62 Pues todo es 1,62 Y en Marte Es 3,72 ¿Vale? ¿La luna Es como como si se entiende? Si pero Da igual Si es para el ejemplo Para el ejemplo Nos vale Ahora ¿Cómo calculo aquí El peso En Marte Del astronauta? Me dan el peso En la tierra Entonces tenía que Calcular primero La masa ¿Vale? Como El peso En la tierra Es la masa Por la gravedad De la tierra Resultaría Que el peso En la tierra Que es 600 newton Es igual a la masa Por 9,8 Y entonces La masa sería 600 Partido de 9,8 61,22 Kilogramos ¿Vale? Una unidad de masa Y para calcular El peso en Marte Tendría que hacer La masa Por la gravedad De Marte Que sería 61,22 Por 3,72 Marte es que Es más chiquetito Que la tierra 227,76 Newton Menos casi La tercera parte Pesa todo en Marte Entonces si se van A hacer un auto A Marte También tendrán Que tener en cuenta Que van a pesar menos Tendrán que actuar En consecuencia ¡No! 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 ¡No!